¿Qué tal? Hoy es lunes, lunes 18 de enero y este es mi texto de este día. Se llama No se entiende. Deben ser las semanas más difíciles para un seguidor de la llamada 4T y no me refiero a los que escriben AMLO vitalicio en los chats de la mañanera por YouTube o a los que se ceban con las reporteras, sobre todo con ellas, y las llaman cerda corrupta o chayotera de mierda y solo por hacer preguntas que les incomodan. Me refiero a los que se supone que apoyan la 4T porque tienen causas. Debe ser muy difícil defender a Donald Trump y hacer ajustes a tus propias creencias para justificarlo y luego defender la inocencia de Salvador Cienfuegos y aplaudir que esté acá en México y no esté allá en Estados Unidos donde lo tenían preso y listo para ser juzgado. Debe ser dificilísimo tener que decir que haber librado de casi una segura cadena perpetua al general fue en defensa de nuestra soberanía. Debe ser difícil para un seguidor de la llamada 4T porque también lo es para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me imagino. Acusar una mañana y desdecirse a la siguiente. Apenas el 16 de octubre pasado el presidente dijo todos los que resulten involucrados en este caso que estén actuando en el gobierno van a ser suspendidos, retirados y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. El solo señalamiento de funcionarios aún sin concluir el proceso ya va a incluir el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso García Luna y así actuaremos en este caso. Y luego en esa misma mañana dijo independientemente del resultado de la indagatoria es muy lamentable que esto suceda. Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la corrupción del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental de nuestro país durante el periodo neoliberal. Debe ser durísimo para un seguidor acrítico de la 4T comerse esos tacos de agua. Son tacos de agua. Me guardo los tacos de lengua porque son demasiado sabrosos como para menospreciarlos aquí. Y pues sí, más o menos se entiende, los muertos no, los muertos no entienden, que siempre no habrá pacificación del país en el mediano o largo plazo porque pues nadie desactiva así como así una guerra sin atacar las causas. Pues sí, más o menos se entiende, los muertos no entienden, que no tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca porque el que heredamos, con el que intentamos atacar la pandemia, está demolido, estaba demolido. Y pues sí, más o menos se entiende que Pemex no será el sustento del gobierno federal para 2022 porque habrá reservas y refinaremos nuestro propio petróleo. Ni modo. Todos esos planes se han ajustado respecto a la realidad y más o menos se entiende. Esas promesas fueron un tanto alegres o más o menos es lo que se entiende. Pero lo que no se entiende es que el presidente de México sea capaz de pelearse con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por defender a un general que es sospechoso de aceptar dinero a cambio de ayudas, a cambio de ayudar a los asesinos de inocentes. No se entiende que el presidente de México acuse a la DEA de manipular una investigación de una década para defender otra, realizada en unas semanas por uno de los cuerpos más desacreditados, ineficientes y corruptos del Estado mexicano, incluso hoy, la Fiscalía General de la República. No se entiende que el presidente de México difunda un documento entregado en confianza por el gobierno de Estados Unidos y ponga en entredicho la cooperación binacional solo para defender a Salvador Cienfuegos Cepeda. Cienfuegos que en el caso Ayotzinapa ha pasado de sospechoso a cómplice y viceversa más de una vez. Cienfuegos el individuo al frente de las Fuerzas Armadas cuando la matanza de Nochistlán, la matanza de Apatzingán o la de Tlatlaya. Perdónenme, pero no se entiende que el presidente de México haya preferido desmentirse, desdecirse, poner en duda sus propias palabras que someter a este general. O quizá no es solo un general, quizá son varios, porque eso se dice desde hace tiempo entre los militares, que hay una hermandad, una cofradía de generales que está por encima de todo. Y así sí se entiende que el presidente haya decidido pelearse con una potencia extranjera para liberar a un solo individuo. Así sí se entiende. Pero entonces tendría que decir pobre presidente de México, si eso es lo que sucede, es rehén en su propio palacio. Y entonces tendría que agregar pobre México, si hay alguien más poderoso que puede tronarle los dedos al presidente de México. Ese es mi texto. Muchas gracias.